¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Colín Castro, pertenezco al Ministerio de Cristo Libera México. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. El motivo de este video es compartir con ustedes la alegría de mi corazón, la alegría que es poder yo recibir este conocimiento por parte del hermano Rogers, donde él analiza, donde él nos comparte todo lo que el Espíritu Santo está revelando a través de una administración de liberación. Y bueno, el día sábado, el día de ayer, nos compartía un análisis de la destrucción de un reino demoníaco. La verdad fue impactante poderlo ver. Yo los invito a que antes de estas clases ustedes puedan ver el video, posteriormente llegar ustedes a esta clase y poder ver todo lo que el Espíritu Santo revela. La verdad es que es increíble poderlo ver. Algunos de los puntos, en la clase anterior pudimos ver 10 puntos, los cuales, algunos de esos los voy a compartir. Siempre tratar de preguntar y ubicar al demonio de más alto rango. Cada vez que él responda, o cada vez que un demonio responda, debemos de sustentarlo y llevarlo siempre al trono de Jehová. Algo que es importante recordar es, Satanás y los demonios están bajo la autoridad de Jesucristo. Nosotros al aceptarlo, al recibirlo en nuestro corazón, Jesucristo vive en nosotros. Por lo tanto, tenemos la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Siempre tratar de identificar al demonio de más alto rango, ver por dónde entró. En la clase anterior vimos 5 puntos o 5 formas en las cuales podía entrar. La primera era por pecado propio, maldiciones generacionales, brujerías, pactos, traumas. Siempre debemos de tratarlo de ubicar y preguntar cómo fue. El espíritu demoníaco, por generaciones o maldiciones generacionales, siempre viene antes de nacer. Nosotros debemos de ubicarlo, preguntar de dónde viene, si son de sus padres, lo que sea. Tratar siempre de ubicar de dónde viene. Otro de los puntos fue, siempre debe haber orden. Dentro de una administración, una liberación, debe haber un orden. Nunca dos personas dando órdenes, siempre una dando una orden al demonio. Si nos van a ayudar o si necesitamos apoyo, estas personas de apoyo deben de estar con nosotros, orando por nosotros, pero siempre debe haber una sola persona. Dios es un Dios de orden, por lo tanto, dentro de este proceso es importante que también exista el orden. Los demonios identifican la palabra cristiano, eso lo pudimos ver. Identifican también cuando una persona realmente entregó su corazón a Cristo. Esto es bien importante, hermanos, porque cada vez que nosotros ministremos una liberación, debemos tener eso siempre en cuenta, que la persona debe de confesar a Cristo en su corazón, creerlo y confesarlo con su boca. Los demonios saben lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y al saberlo los demonios deben irse. En el video pudimos ver que siempre, siempre, siempre se le recordaba que el centro debe ser Jesús, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Es importante que nosotros entendamos que es un interrogatorio, no una conversación. Y bueno, recordarle siempre al demonio que la persona pudo haber hecho o cometido algún error, cometido pecados o algún error de sus padres, pero siempre recordando que lo que lo justifica es Cristo Jesús, quien murió por sus pecados, por nuestros pecados, y que por medio de él ella obtiene perdón o él obtiene perdón. O inclusive nosotros obtenemos perdón. El último punto fue, siempre se debe de localizar al demonio de más alto rango. El hermano Roger nos compartía una técnica que se mostró en este video. Es importante que nos lo analicemos, identificar qué reinos son, identificarlos y ponerlos bajo el reino de más alto rango, y sobre eso hacer que ellos mismos trabajen. Es algo que se pudo ver en el video, es algo que para mí fue nuevo, fue algo increíble, fue algo que me sorprendió mucho verlo como ellos mismos trabajan, como ellos mismos nos obedecen en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, yo los invito a ustedes a que también se conecten cada sábado de 8 a 9 en horario del Pacífico. Y bueno, hermanos, les envío un cordial abrazo. La verdad es que este ministerio de Cristo Libera ha sido de gran bendición. Creemos y deseamos que así sea para todos. Que no nos suceda lo que dice Oseas 4.6, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Realmente es una oportunidad de prepararnos, es una oportunidad de servir a Dios y de verdad dar libertad a los cautivos. Reciban un abrazo y bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.